Señor Ernesto Bazán, y vamos a arrancar por el económico. Ayer 15 de noviembre, mucha gente no cobró lo que estaba acostumbrada a cobrar en su quincena. No hubo horas extras, probablemente no completaron la jornada laboral completa en un periodo de 15 días. Otros recibieron la triste noticia, y voy a hacer aquí la dramatización, de una hojita metida en un sobre, donde se le informaba que su contrato había sido suspendido temporalmente. Ya Mitradel ha girado informes de la cantidad de empresas que se han acercado precisamente para la suspensión de contratos laborales. Lo que inició como un clamor ciudadano, entendible, y que ojalá que el gobierno pueda leer este mensaje de la población que ha dicho alto y claro, no a este proyecto minero de cielos abiertos, se ha transformado en algo que se convirtió en una gran crisis para el país. Las protestas pacíficas aplaudidas, el pueblo en masa salió en distintos puntos del país, pero los cierres nos han ocasionado ya pérdidas, arriba de los 1.500 millones de dólares. Hablamos del sector agropecuario, que da dolor y lástima ver las producciones de nuestros productores, no van a poder pagar sus préstamos. Hablamos de pérdidas en el sector de la construcción, no se puede construir en este momento y quién sabe cuándo volvamos a revivir este sector porque no hay materiales. Hablamos de las pérdidas en el sector educativo, hablamos de pérdidas en el sector logístico, en el sector turismo. Ahorita mismo lo que parece en el escenario son pérdidas, pero usted es el economista y nos puede hacer un resumen de los elementos que esta mañana le he mencionado. Sí, efectivamente, Susan, como lo has dicho, la crisis ha mutado. Tenemos ahora otro tipo de crisis. ¿Y qué cosa es lo que nos trae esta crisis? Nos trae una enorme incertidumbre a todos los panameños. Entonces, muchas personas, por ejemplo, hoy no sabían si iban a poder llegar a su trabajo. Como tú bien lo dramatizaste, muchas personas no sabían si iban a continuar teniendo trabajo. Entonces, imagínate toda esa incertidumbre en los panameños que vivimos diariamente nuestro trabajo. Pero si lo trasladamos eso a nivel de inversionistas, los que tienen que hacer inversiones para generar empleo, entonces ahí también hay incertidumbre. Esas inversiones se suspenden y ahí tenemos una primera gran afectación. Debido a incertidumbre, las inversiones están paralizadas, están suspendidas y probablemente se puedan ir a otro país vecino como Costa Rica o algún otro lugar en donde los inversionistas consideren que van a tener menor incertidumbre. Entonces, todo eso tiene impacto en el empleo, bien lo has dicho tú, con los trabajos suspendidos, pero también hay que recordar que más del 40% de la población económicamente activa son personas subempleadas. Y como son subempleadas, muchos viven del trabajo que les pueda resultar. Y del trabajo del día a día. Algunos tienen el trabajo del día, ¿no? Es decir, en el caso de los asalariados, si tienen un día en que no pueden asistir, probablemente van a recibir su quincena completa o con algún descuento. Aunque no hayan ido a trabajar. Hablamos específicamente de ciertos sectores, por ejemplo, los educadores que están en un paro. No están trabajando, pero estarían... Cobraron, cobraron. Cobraron, se confirmó que cobraron, bueno. Pero hay otro grupo que precisamente no completó eso. O sea, si tuviésemos que hablar de un monto, siendo usted economista, señor Bazán, al día de hoy, 25 días que tenemos los panameños de estar con cierres, áreas encerradas completamente como Chiriquí, Bocas del Toro, Colón, ¿a cuánto pueden ascender esas pérdidas? Y escuchamos los millones, pero ¿cómo eso se traduce al que está en el taxi? Sí, mis cálculos son de 2 mil millones de dólares por mes. Entonces, ojalá que esto no continúe. Pero ¿cuánto representa 2 mil millones de dólares? Eso representa aproximadamente un poco menos del 3% de la economía panameña. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros pensábamos este año crecer 6%, ya no vamos a crecer ese 6%. ¿Cuánto vamos a crecer? Probablemente la mitad. ¿3%? Porque esos 2 mil millones de dólares son más o menos el 3% de la economía panameña. O sea, la mitad del crecimiento de este año se fue como producto de todas estas pérdidas y de todas estas paralizaciones. La economía panameña era la economía estrella de la región. Era. Por eso dije, era la economía estrella de la región. Sí. Éramos la envidia de la buena o de la mala de algunos países. Pero con esto, ¿qué ha ocurrido? Y alguien lo decía, otros están aplaudiendo. ¡Qué bueno! Panamá tiene el sector logística parado. Vénganse por acá. Está pasando esto. Vámonos por acá. Lo que usted hablaba de las empresas, las inversiones, que al final deciden, vámonos para Costa Rica. Aquí la situación se maneja distinto. Estos 2 mil millones que usted hace esta aproximación de pérdidas al mes, que van a representar que nuestra economía no crezca al 6%, va a reflejarse en un crecimiento, por ejemplo, del desempleo, uno. ¿Cuánto tiempo nos va a demorar en recuperarnos? Ok. Los efectos. Menos inversión, menos empleo, más incertidumbre, más inflación, hay que decirlo, porque uno de los grandes, digamos, productos que han sido afectados, una de las grandes afectaciones es el rubro de alimentos. Y tú hablabas de cómo se han tenido que echar al río alimentos, desperdiciarlos, botarlos, porque no podían ser transportados. Entonces, los alimentos están subiendo de precio hoy en día. Eso genera inflación y eso le afecta al bolsillo del panameño. Ayer fui a la tienda de la esquina a comprar 2 libras de papa, 2 libras de papa, 6 balboas, 2 libras de papa. Entonces, para que ustedes tengan una idea del incremento, cómo está golpeando eso en los, digamos, alimentos básicos. Entonces, vamos a tener inflación, desempleo, incertidumbre, menos inversiones y todo eso termina afectando los indicadores. Y el indicador del PIB es importante, ¿por qué? Porque cuando el PIB no crece mucho y la deuda crece más que el PIB, somos un país que está tomando deuda permanentemente, entonces eso debilita el índice de endeudamiento y nos hace parecer un país de mayor riesgo. Entonces, las calificadoras de riesgo ya opinaron acerca de nuestras debilidades en nuestras finanzas públicas y un endeudamiento creciente. Le interrumpo. Me gusta hacer mucha docencia en el programa porque son temas que quizás usted y yo podemos manejar más fácilmente. Pero el que nos ve y el que nos escucha necesita entender esto. ¿Qué significa que nos vean con más riesgo? ¿Esto permite que empresas como las que queremos en Panamá, que se han ido a Costa Rica, Amazon, Google, grandes empresas del mundo que se han ido a instalar a Costa Rica, poniendo ejemplos de países cercanos, ¿por qué se van o se seguirán yendo a otros países si nos ve como un país de riesgo? ¿Ese riesgo qué es? ¿Cómo lo digerimos? Sí, ok. Hay que diferenciar dos cosas. Primero, la calificación de riesgo soberana, que es la que nos dan las calificadoras de riesgo, ese es un primer tema, tiene que ver con nuestra capacidad de pagar la deuda que hemos contraído. Entonces, eso sí se está afectando. ¿Por qué? Porque el país sigue teniendo déficit fiscal, la deuda sigue creciendo. Y si el PIB no crece tanto, entonces la relación deuda sobre PIB, que es un indicador clásico de referencia para las calificadoras de riesgo, lo ven de forma desfavorable. Entonces, las calificadoras de riesgo ya han opinado sobre Panamá y eso hace que a Panamá le cueste más dinero o le cueste más tomar préstamos. ¿Y eso qué significa? Significa que el país tiene que destinar más recursos para pagar sus deudas. Y por lo tanto, tiene que destinar menos recursos para atender los servicios que la sociedad demanda. Y por otro lado, está la confianza. De hecho, una de las calificadoras, Standard & Poor's, dio su opinión de perspectiva negativa a la calificación de Panamá. Es decir, nos ha amenazado, o tenemos esa amenaza de disminución de la calificación, producto de la débil institucionalidad y de la incertidumbre que tenemos actualmente, producto de todos los acontecimientos que estamos viendo. Entonces, esa es la segunda afectación, ¿no? Cuando los inversionistas, que son los que compran los bonos que emite el país, o los que vienen a hacer inversiones en negocios en Panamá, sienten que el país tiene más riesgo porque el país está más endeudado o porque el país no le ofrece una confianza que requiere el inversionista, entonces, esos inversionistas pueden decidir no venir aquí e irse a otros territorios. Usted nos ha hablado esta mañana de varios aspectos importantes. Menos inversión, resultados de la mutación que hemos estado experimentando los panameños, de lo que inició como un clamor de rechazo a la mina a convertirse en cierres, protestas, huelgas y paros. Menos inversión, más inflación para que en esta parte... Sobre todo de alimentos. Hagamos un poquito de docencia para que el panameño pueda entender todavía más esa más inflación que vamos a tener, cómo se va a ver reflejada. Más incertidumbre, más desempleo y va a aumentar la desaceleración económica. Esos dos aspectos, la inflación y el tema de la desaceleración. Leí ayer que ya la economía de Estados Unidos estaba empezando a normalizarse. Y yo digo, oye, allá empieza a normalizarse y ahora nosotros con este acontecimiento, porque no solamente son las papas, no solamente es el tomate. Los tomates, las lechugas, las cebollas. No solamente es la lechuga, el pepino. Estamos hablando, porque yo soy de las que va al supermercado y creo que hasta tres veces por semana, de otros productos que ya están subiendo de precio. O sea, ya estamos viendo cómo se encarece la vida del panameño. Entonces, explíquenos un poquito, ¿esta mutación nos está generando más inflación y nos puede generar más desaceleración? ¿Cómo se traduce eso en el bolsillo del panameño? Se traduce en una crisis seria. ¿Por qué? Primero, estamos asumiendo que el panameño sigue teniendo trabajo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los hoteles? Los hoteles son uno de los, o sea, el rubro turístico es uno de los más afectados. Gente que trabaja en hoteles está perdiendo su trabajo. Esa es una realidad. Gente que trabaja en restaurantes está perdiendo su trabajo. Entonces, pero vamos a asumir que una persona no ha perdido su trabajo. Esa persona sigue ganando lo mismo, pero está gastando más en alimentos. Y está gastando más en transporte probablemente. ¿Por qué? Porque tiene que tomar un servicio especial o un taxi que de repente no tenía en presupuesto o de alguna manera tiene que pagar unos sobrecostos de transporte. Esa persona tiene que pagar mayores tasas de interés por sus créditos. Tanto los créditos de hipoteca como los de tarjeta de crédito. Entonces, con un mismo salario, ahora el panameño tiene más gastos. Gastos financieros y gastos de alimentación y de presupuesto familiar. Sin contar que en ese hogar alguna de las personas haya quedado sin trabajo o se le haya reducido su jornada laboral. Claro. Y hay algunos que tienen, digamos, algunos ingresos extras, los que se conocen como los camaroncitos, etcétera, que probablemente también se han reducido. Entonces, ahora, los alimentos tienen una característica. Los economistas le llaman precios rígidos a la baja. ¿Pero qué significa eso en pocas palabras? Significa que una vez que suben, ya después no bajan así no más. Entonces, y es una afectación directa en el presupuesto. ¿Por qué? Porque suben los precios de los alimentos, pero nuestros salarios no suben en la misma proporción, no suben en el mismo ritmo. Entonces... ¿Ese es el resultado allí, de desaceleración o de la inflación? De la inflación. Básicamente, de la inflación. ¿Vamos a tener más de inflación? Pero eso es asumiendo que todavía tenemos empleo, ¿no? ¿Vamos a tener inflación? Sí, vamos a tener inflación de alimentos. Ok. Vamos a tener inflación de alimentos, indudablemente. ¿De otros servicios? Esperemos que no haya inflación de energía, ¿no? Esperemos que los precios de petróleo no se eleven. Estamos en medio de una crisis geopolítica, pero esperemos que eso no pase. Pero por lo menos por el rubro de inflación, eso termina afectando lo que se llama inflación por costos. El alimento necesita transporte, pues el alimento cuesta más, si el alimento cuesta más, todo empieza a costar más también, ¿no? Ahora, dentro de lo que mencionaba hace un rato, de un punto súper importante, perder nuestro grado de inversión, ¿ok? Sí. Venimos desde el 2010 con grado de inversión y el sector turismo, por ejemplo, creció hasta un 2% en estos últimos años. ¿Cuánto le ha costado al sector turismo el poder crecer? Porque administraciones pasadas no tenían como el enfoque claro precisamente en este sector. Vino la pandemia, vino las jornadas de protestas de julio del año pasado, se presenta la crisis del petróleo, la guerra de Ucrania y Rusia, que son factores externos, que también golpearon el turismo en Panamá. Un sector muy importante, pero que ha estado muy golpeado. Ayer me escribía a alguien de un hotel al que asisto mucho en Chiriquí, en Boquete, cero reservaciones. Todas canceladas en el mes de noviembre. Un mes importante para el sector hotelero. ¿Y qué tiene que ocurrir aquí? Que los trabajadores no pueden llegar. Y obviamente, al final del camino, no toca reducir ahí personal. Es para que veamos cómo de ese poquito, porque a veces pensamos en cosas grandes, licenciado Bazán, estamos afectando a esa micro, pequeña y mediana empresa. Y por otro lado, en paralelo, que todo va en paralelo, si perdemos el grado de inversión, esto también va a reflejarse en su bolsillo. Porque lo que puede ocurrir es que su hipoteca, su préstamo de auto, su préstamo personal, las tarjetas de crédito, usted tenga que pagar tasas de interés más alto para que esta parte también nos las pueda explicar. ¿Cuándo sabremos si nos quitaron ese puntaje? Y obviamente perdimos esa puntuación que nos favorecía, de cierta manera. Dos comentarios antes de tocar el tema del grado de inversión. Primero, no hay que perder la perspectiva de que, curiosamente, los mismos sectores que más se afectaron en la pandemia son los que ahora se están afectando con estos cierres. Es decir, el turismo, los servicios, restaurantes, comercios, ¿no? Porque esto, ¿en qué se parece a la pandemia? En que la gente no podía circular. Entonces, los mismos sectores que ya estaban afectados y que estaban tratando de recuperarse, hoy en día están sucumbiendo frente a esta crisis. Y en esos sectores, no solamente pensemos en los hoteles y restaurantes, pensemos en los panameños que tienen sus micronegocios. Es decir, el que se para en la esquina a vender chicha. Con lo que vende de chicha, sus hijos comen al día siguiente. Y si no puede salir a vender chicha, al día siguiente, ¿qué hace? ¿Cómo lo resuelve? Entonces, hay un sector, digamos, de la economía informal, de la economía subempleada, muy, muy afectado, particularmente. Esa es una primera reflexión. Y hay una segunda reflexión, Susan, y es que no nos olvidemos que la economía es una ciencia social. Es decir, al final la economía no solamente ve números, la economía ve bienestar social. ¿Y qué pasa? Aquí estamos afectando a la educación. Nuevamente, regreso a esa reflexión. Los sectores que más se afectaron en la pandemia se están afectando ahora con estos cierres. ¿Qué pasa con la educación? La educación se está afectando muchísimo. Las citas médicas, el sector salud se está afectando muchísimo. Estamos teniendo también los procesos judiciales. O sea, hay audiencias que se programan cada cuatro meses, cada seis meses, cada ocho meses. Entonces, imagínate esas audiencias que se están prolongando. O sea, el panameño necesita justicia, necesita salud, necesita educación. Eso es una parte, digamos, que tal vez no entra al PIB. Pero ¿qué hay que tomarla en cuenta? Ahora, grado de inversión. Bueno, se están dando dos cosas. Las tasas están subiendo por, digamos, tendencia internacional. Pero a Panamá nos va a golpear más si perdemos el grado de inversión. ¿Y por qué podríamos perder el grado de inversión? Pues hay que decirlo directamente. Y es que no hemos tenido un manejo responsable de las finanzas públicas. Si perdemos el grado, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta? En el día a día, en el bolsillo de ese panameño. Bueno, primero va a llegar menos inversión. Segundo, el presupuesto va a tener que destinar una mayor parte a pagar intereses. El presupuesto del país, el presupuesto general va a tener que pagar más intereses. Y si tiene que pagar más intereses, o se financia con deuda, o sea, deuda para pagar intereses, imagínate, o tiene que reducir otros rubros, otros gastos. Y eso afecta los servicios que recibe el panameño. Es decir, como tengo que pagar más intereses, entonces ahora ya no puedo gastar tanto en educación, ya no puedo comprar tantas medicinas para los asegurados, ¿no? O ya no se le puede equipar a la policía, digamos, con herramientas para combatir la delincuencia. Se tienen que reducir otros gastos y eso afecta el bienestar del panameño. Pero además, como sube la tasa de endeudamiento del país, sube también la tasa de endeudamiento de todas las empresas panameñas, incluyendo los bancos. Y por lo tanto, los bancos, si se tienen que endeudar a tasas más altas, obviamente tienen que trasladar ese costo a las personas como nosotros, que tenemos algún tipo de obligación, algún tipo de deuda, hipoteca de tarjetas de crédito, ¿no? O de créditos automotrices. ¿Cuándo sabremos si perdemos el grado de inversión? ¿Hay una fecha antes del cierre del 2023, inicios del 2024? Las tres calificadoras de riesgo se acaban de pronunciar en los últimos 45 días. Yo esperaría una próxima revisión luego del cierre anual. Es decir, después de diciembre, cuando se vea el nivel de déficit fiscal del año, cuando se vea a qué tasa de crecimiento o cuál fue la tasa de crecimiento del PIB que tuvo Panamá, es decir, en el primer trimestre podremos tener algunas decisiones. Pero esas decisiones no necesariamente implican perder el grado de inversión. ¿Por qué? Porque solamente hay una, que es Fitch Ratings, que nos tiene en el grado más bajo de inversión. Estamos en el límite. Y además con perspectiva negativa, ¿no? Entonces, es decir, lo que nos está anunciando es que lo más probable es que nos baje. Tenemos que... Tenemos a otra que está en el mismo nivel, pero con perspectiva estable. ¿Esa es Standard & Poor's? No, Moody's. Moody's. Y tenemos Standard & Poor's que está dos niveles por encima, pero con perspectiva negativa. Acuérdense de estos nombres. Aquí estamos como en las clases. Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings. Son tres calificadoras. Existen en el mundo. Y de aquí a marzo del 2024, sabremos los panameños si perdemos esa calificación o qué va a ocurrir. Algo tiene que pasar en las próximas horas, licenciado Bazán. No podemos corrernos el riesgo los panameños. ¿Y cómo podemos perder el grado de inversión? De acuerdo a cómo va moviéndose nuestra economía. Si la plata no circula, si nuestro crecimiento va a estar por el 3%, ese es el riesgo que nos corremos y que va a ser traducido al bolsillo suyo y al bolsillo mío. Las crisis mundiales en países de la región, específicamente en Latinoamérica, hablamos Venezuela, hablamos Nicaragua recientemente. Esa desconexión de la clase política, ese desgaste de abusar de la bondad de pueblos trabajadores y nobles como el de Panamá, llega a un límite. Y la mina fue el detonante probablemente de muchas situaciones que se han dado con el pasar de los años. Pero ¿cuál es el papel en este momento fundamental que debe ejercer el gobierno actual para tratar de solucionar esto? Digo el gobierno porque es el gerente en este momento de Panamá. No sé si otros sectores, pero alguien tiene que liderar precisamente todo lo que estamos viendo porque con explicación detalle a detalle que hemos hecho esta mañana con usted a nivel económico, no podemos corrernos el chance. Y esto hay que solucionarlo ya porque puede salirse de control o no sé qué piensa usted. Sí, la economía funciona sobre la base de un ingrediente fundamental, que es la confianza. Si no hay confianza, no hay compradores, no hay vendedores, no hay inversionistas, la confianza es fundamental. Entonces, desafortunadamente el gobierno por todas estas crisis y por el manejo que ha tenido de las finanzas públicas, no inyecta confianza. Entonces, ese sería, digamos, y la confianza se la tiene que ganar. ¿Qué pueden hacer? O sea, ¿qué han hecho gobiernos que han estado en crisis, digamos, de este nivel de severidad? Primero, pienso que renovar el gabinete. O sea, una renovación de gabinete trae un mensaje subliminal de que entiendo que he cometido errores y estamos dispuestos a cambiar la hoja de ruta. Y eso puede inyectar confianza. Medidas concretas, medidas de austeridad, pero reales. Porque hace un año, Susana, recuerdas, en el mes de julio del año pasado, tuvimos una crisis y no salieron acaso a decir que iban a tomar las medidas de austeridad, que iban a reducir esto y lo otro, que es el famoso 10% y ¿qué hay de eso? O sea, tienen que ser medidas reales. ¿Por qué? Porque la gente no espera palabras, la gente espera hechos, exactamente. Y me quedo con las dos propuestas con las que usted nos ha cerrado, en la que coinciden muchos sectores que han estado aquí en radiografía. Una renovación, una reingeniería en el equipo de trabajo del gobierno y una política con medidas agresivas de austeridad, de ahorro, recortes de presupuestos y demás. Vamos a esta hora, 7.59 minutos, mientras en la 5 de mayo la vía está despejada y las garzas de Pacora, en el área de la vía José Domingo Díaz, específicamente en San Antonio, se encuentra nuestra reportera, Clarisa Castillo. Ella nos informa, la vía, lastimosamente a esta hora, 8 en punto de la mañana cerrada. Clarisa. Sí, buenas tardes. Nosotros nos mantenemos aquí en Avenida Domingo Díaz. Aquí hace escaso 10 minutos trabajadores del sindicato único del SunTrack acaban de cerrar específicamente en la entrada de San Antonio. Ellos han iniciado con quema de llantas, también mantienen los cuatro baños de la vía Avenida Domingo Díaz cerrada. Las personas han empezado a caminar hacia los pueblos porque no hay tránsito en este momento, ningún vehículo puede transitar. Recordemos que ellos habían convocado a este paro nacional desde las 6 de la mañana, sin embargo, a eso de las 7 y 50 de la mañana fue cuando entonces cerraron esta vía principal, donde transitan muchos carros a esta hora, sobre todo las personas que se mantienen hacia sus trabajos. Este paro, pues, que lleva ya casi cuatro semanas, mantiene pérdidas económicas por el orden de los 1.700 millones de dólares. También el turismo se ha visto muy afectado, sobre todo las personas, pequeñas empresas, buhoneros que salen día a día de sus casas a tratar de vender o tratar de mantener a su familia con estas ventas. En estos momentos, pues, ellos se mantienen aquí, todavía no hay, no se encuentra la vía despejada. Entonces, esperemos que en horas de la tarde, a ver si de repente abren un poco la vía, pues, porque los carros tuvieron que devolverse en contravía para poder, para volver a sus puntos. Nosotros regresamos al estudio con nuestros colegas Hugo y Susan Castillo y más tarde les tendremos más reportes desde acá de la avenida Domingo Díaz. Gracias, gracias Clarisa por el reporte hasta ahora. Gracias, gracias Clarisa. Gracias, gracias Clarisa. Emitir su opinión frente a este tema minero en el que ha dicho que no. Pero tenemos que esperar lo que diga la Corte Suprema de Justicia, arriba de los 1.500 millones de dólares en pérdidas. Estamos en el riesgo, así en la línea delgadita, de perder la calificación de riesgo por estas tres calificadoras. Y eso representaría que el costo de la vida para usted y para mí va a subir, que los préstamos, hipotecas, tarjetas y todo lo demás le va a subir, que la inflación se va a disparar, que vamos a ver la comida y los servicios más caros y que vamos a aumentar el desempleo. Es momento en realidad de accionar. Licenciado Bazán, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ernesto Bazán, economista.